¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí! Bienvenidas y bienvenidos. ¡Qué alegría estar de nuevo con ustedes en la clase de formación cívica y ética de tercer grado aquí en Aprende en Casa 3! Estamos a punto de concluir el ciclo escolar. No cabe duda que este año hemos tenido grandes conocimientos. En este ciclo escolar hemos aprendido muchísimo. Una gran lección que aprendí es que los seres humanos necesitamos cambiar, adaptarnos para poder enfrentar las dificultades y problemas que se nos presentan. Sin duda ha sido un tiempo en que hemos aprendido nuevas cosas que nos ayudarán el resto de la vida. Son lecciones que nos ha dejado la pandemia. Y para eso vamos a invitar a la maestra Marina. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo está? Bien, te saludo de corazón. Y también a las niñas y niños que nos ven ahí en casa. Y tienes mucha razón. Escuché todo lo que comentabas. Coincido contigo. A todas las personas de todas las edades, desde el más pequeño hasta los más grandes, de todos los colores, de todas las lenguas del mundo, nos queda claro que enfrentamos un periodo muy difícil y que nos pusimos a prueba y que es momento de reflexionar hacia dónde queremos y cómo ir como humanidad. ¿Cuáles son los caminos que nos llevarán a una meta conjunta? La meta de la vida. ¡Ay, guau! ¡Sí! Y sin duda, escuchar las voces de las niñas y los niños nos ha enriquecido muchísimo. Necesitamos poner atención a lo que nos dicen con sus palabras, pero también con sus acciones y con sus actitudes. Necesitamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para realmente escuchar las necesidades e intereses de las niñas y los niños. Así es. Y por eso, en las clases hemos aprendido que las niñas y los niños tienen derechos que deben de conocer y de todo, practicar. Sí, sobre todo, practicarlos. Así es. El día de hoy seguiremos aprendiendo al respecto. ¡Ah, perfecto! Esta clase se titula La información es clave en la solución de los problemas. ¡Guau! Niñas y niños que nos acompañan, ¿ustedes alguna vez han escuchado la frase que dice Información es poder? ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¡Hola, amigos! Los saludo de corazón. Llegué justo a tiempo para responder esa pregunta, Mariana. A ver. ¿Sabes qué? Yo sí la he escuchado. Mi mamá me la dice todo el tiempo. Ah, y para ti, Gloria, a ver, ¿qué significa esa frase? Entre más información tengo de mis derechos, por ejemplo, pues puedo defenderlos mejor y exigir que se cumplan. ¡Ah, y también entiendo mejor cuáles son mis responsabilidades y compromisos con las demás personas! ¡Muy clara tu reflexión, Gloria! Gracias por compartirla. Tal como dice aquí Mariana, la información es poder. Y tú ya la explicaste muy, muy bien y dijiste por qué. Entonces, lo que aprenderemos el día de hoy es que para resolver los problemas, en este caso, los problemas ambientales, necesitamos tener eso, información. Ay, claro, información sobre sus causas, consecuencias, quiénes lo generan, quiénes participan en su solución, qué innovaciones tecnológicas existen para combatir estos problemas, qué acciones o prácticas positivas favorecen la conservación del medio ambiente y cuáles lo afectan negativamente, entre otros asuntos. ¡Ay, ya, ya, ya! Esa sí que es muchísima información. ¡Ajá! Sí, Gloria. Pero no se trata de que tengamos esta información de un momento a otro, sino de que aprendamos que es necesario el conocimiento profundo de los problemas ambientales, porque sólo de esa forma podremos transformar nuestras acciones y actitudes negativas. Sí, además el conocimiento se constituye y se construye poco a poco. Gloria, lo importante es estar abiertos a él y a las posibilidades de aprender cada día un poquito más y actuar en consecuencia. Sí. Recordé otra frase popular. Pongan atención. Es una frase que dijo Rebellius, un autor francés que hace muchísimo tiempo, pero que ha hecho muy popular esta frase. Escuchen. La ignorancia es la madre de todos los males. ¡Ay! Esa también mi mamá me la ha dicho alguna vez. Y es que no saber muchas cosas puede hacernos cometer varios errores. Y si eso lo aplicamos a cómo tratamos nuestro planeta, pues ya lo entiendo mejor. Exactamente. Y para combatir la ignorancia, el conocimiento, tampoco debemos olvidar que la información es un derecho. Tenemos derecho a ese conocimiento. Así que vamos a avanzar con la clase del día de hoy. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! En el libro de Formación Cívica y Ética de Tercero, en la página 136, hay algunas acciones que podemos llevar a cabo para conocer más sobre los problemas ambientales y así poder enfrentarlos mejor. Miren, ahí lo tenemos. Y dice, las acciones que se mencionan, recurrir a expertos y expertas, recopilar información de otros países, buscar información en libros o internet, conocer el causante del problema, preguntar a personas mayores y maestros y maestras, y entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Son acciones que realizamos en la escuela para saber más sobre un tema. Así que, pues sí las hemos hecho. Aunque no muchas veces le preguntamos a expertas o expertos sobre el tema o problema que nos interesa, pero creo que esa acción es muy interesante. Muy interesante. Y tienes razón, Gloria. Recurrir a expertos o expertas sobre los temas nos permite tener información relevante directamente de quienes conocen la problemática. En este caso, sobre los problemas ambientales. Sí. Ay, pues, ¿qué les parece? Ajá. Si consultamos a un experto sobre los problemas ambientales. ¿En serio? ¿Y quién es ese experto? ¿Y dónde estudió? ¿O qué, o qué, o qué? Ah, yo sí lo sé. ¿Sí? A ver. En el bosque. Él es Don Árbol. Un personaje sabio que hay que escuchar. Ay, sí, 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 yo quiero oírlo. ¡Vamos! Vamos. Sí, vamos a escucharlo. ¡Qué árbol tan grande! ¿Cuántos años tendrá? ¿Qué edad me calculas? ¿Sesenta? Soy una huehuete y tengo seiscientos años. Y llego a vivir hasta más de mil años. ¡Oh! Todo lo que has visto en ese tiempo. Sí. Antes, aquí abundaban los bosques, el agua, las aves y los animales traviesos. Ahora quedamos muy pocos árboles. ¡Te vamos a cuidar! A cambio, les voy a confiar lo que puedo hacer por ustedes. ¿Cómo nos puedes ayudar a nosotros? Yo le doy caza a muchísimas especies de animales. De las hojas, ramas, frutos y raíces de los árboles, pueden obtener alimentos, medicinas y combustibles. Absorbemos el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convertimos en oxígeno. También ayudamos a captar el agua de lluvia y recargar los mantos acuíferos. Somos pieza fundamental en casi todos los ecosistemas del mundo. Así participamos activamente para mitigar el cambio climático. Cuando los bosques se degradan o destruyen, se agrava el problema ambiental. ¡Gracias! Ahora nos toca ayudarte a ti. Vamos a sembrar retoños y a reforestar. Y no vamos a permitir que talen los bosques. ¡Ah! ¡Ese don árbol! ¡Claro que es un experto! ¡Ay! ¿Y quién mejor que él para contarnos los problemas que se provocan en el ambiente cuando no se cuidan los árboles? Así es. Así es. Ustedes dirán que no todos los árboles hablan, como don árbol, pero hay formas de escucharlos. Para escucharlos, observe bien sus hojas. Si son verdes, cómo se ven o si están secas o tristes. Lo cierto es que sí podemos aprender a escucharlos. Ay, sí, maestro. ¿Pero cómo es eso? Sí, Gloria. Si aprendemos a observar e identificar las condiciones en las que se encuentran los árboles y otros recursos naturales, podremos escucharlos. Si observamos un árbol y vemos que tiene plaga, que está muy débil o que no logra tener flores y frutos, entonces claramente podemos ver que están... ¡Enfermos! ¡Enfermos! ¡Exactamente! Que necesitan algún cuidado especial. Esa es una forma de escuchar las necesidades de ellos también. ¡Guau! La observación de nuestro entorno es otra forma de adquirir información. Podemos agregarla a las acciones que vimos hace rato. ¡Cierto! Muy bien, Mariana. Muy buena idea nos acabas de dar. Ahora, les invito a escuchar la siguiente historia. Se trata de una situación que vivieron Camila y Valeria, en la que observaron la escucha y la investigación. Fueron acciones que ayudaron a las niñas a resolver un serio problema que ellas ignoraron. ¡Ay, a ver! ¡Guau, a ver! ¡Vamos! Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Amezquita y voy a contarles un cuento. El título es Historia de Camila y Valeria y su autor es Marina. Dice... Camila y Valeria corrían descalzas a lo largo de la playa, cuando de repente, Camila sintió que algo lastimó su pie. Rápidamente se sentó y al revisar se dio cuenta que tenía enterrado un vidrio. Al ver que estaba sangrando mucho, Camila se comenzó a sentir mareada y se desmayó. Valeria, asustada, corrió a pedir ayuda. Mientras tanto, Camila sintió que despertó. Pero despertó en el fondo del mar, rodeada de peces, calamares, cangrejos, tortugas marinas, corales, almejas, algas, entre otros animales. Estaba un poco confundida y se preguntó. ¿En dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Los animales la observaban y escuchaban extrañados también. Después de un momento, un calamar se atrevió a responderle. ¿Estás en el fondo del mar de la playa del encanto? Camila primero se asustó un poco, pero al corroborar que los animales eran amables, se tranquilizó. La ballena le preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Camila le respondió que no sabía. Les contó lo que le pasó en la playa. Los animales comentaron entre ellos, hasta que la almeja dijo. ¿Al menos no te enredaste en una bolsa de plástico? La ballena agregó. Eres muy afortunada por haberte sacado ese vidrio del pie. Yo varias veces, por accidente, me he comido algunos envases de vidrio y otro tipo de desechos que los humanos descuidadamente tiran al mar. Se me quedan en el estómago. Por eso luego me duele la pancita. La tortuga comentó. A mí una vez se me metió un popote en la nariz. Fue muy doloroso y difícil, pero unos humanos me ayudaron y lograron quitarmelo. El pez también contó su experiencia. Varios de mis amiguitos han muerto por la contaminación del agua, ya que los residuos de las fábricas y los hoteles llegan hasta acá. Y nos enfermamos gravemente. Camila había escuchado atentamente a los animales y preguntó. ¿Todo eso se vive acá abajo? No sabía todo esto que me están contando. Tanto tiempo viniendo a la playa y nunca me informé sobre lo que pasaba aquí, sobre los problemas ambientales. Después de decir eso, Camila despertó. Resulta que no estaba en el fondo del mar. Había estado soñando. Estaba rodeada de mucha gente. Un paramédico la estaba auxiliando para que recobrara la conciencia. Le revisó la herida y la apuró. Después de algunos días, Camila se reunió a jugar con los demás niños y niñas que se juntan en Playa del Encanto. Después de un rato se sentaron a descansar y Camila les contó su sueño y cómo a partir de aquel día comenzó a investigar más sobre los problemas ambientales que hay en la playa y que afectan a los animales y la vida en el océano. Les propuso organizarse para implementar acciones a favor del cuidado del medio ambiente. Las niñas y los niños estuvieron de acuerdo y se organizaron para investigar cuáles son los principales problemas ambientales que existen en el lugar en donde viven, impulsar una campaña para depositar y separar la basura en contenedores especiales ubicados en la playa y así evitar que los desechos lleguen al mar y lo contaminen, solicitar la intervención de las autoridades para hacer cumplir la ley y aplicar las sanciones correspondientes. Fue así como a lo largo de varias semanas trabajaron duro en equipo. Poco a poco, Camila, Valeria y las demás niñas y niños comenzaron a ver los resultados de su arduo trabajo en la playa del encanto. Como hemos aprendido a lo largo de las clases, la participación de las niñas y los niños en la solución de los problemas ambientales es urgente e imprescindible. Es decir, que de ninguna manera puede faltar. Ay, sí, claro. Además, se trata de un derecho. Y como todo derecho, cuando lo ejercemos, fortalecemos a nuestra comunidad y a la sociedad. Así es. A propósito de lo que estás mencionando, Mariana, te invito a ver la siguiente experiencia de las niñas y los niños de una región de Brasil. Uno de los países que se encuentran al sur de nuestro continente. Ay, maestra, yo sé algo de Brasil. Sí. Ahí hablan portugués. Sí. O sea, ¿que nos van a hablar en portugués? Ay, vamos a verlo y lo descubrimos. Sí. Vamos a ver. A ver. Hola, soy Elan Vitoria y vivo en Pedro de Guaratiba, Río de Janeiro. En mi casa tengo un gato, un perro, un gallo y una gallina. Y siempre los cuido mucho. Me encanta el lugar donde vivo. Pero hay muchas cosas que me ponen triste. Ay, pero qué sucio está. Me dan ganas de mostrárselo a todo el mundo. Tanta basura en la calle. No dejo de pensar en eso. Necesito hacer algo. Me gusta mucho venir a Arte y Vida, que está cerca de mi casa. Aquí se me ocurren las mejores ideas. Tainara y Tiago son mis mejores amigos. Y siempre puedo contar con ellos para inventar algo fabuloso. Hablamos sobre la basura y las calles descuidadas. Yo solo quiero que el medio ambiente pueda defenderse. Y entonces tuvimos la idea de hacer una obra de teatro para llamar la atención de la gente. ¡Listo! ¡Quedó lindo! Este es el señor medio ambiente. ¡Llega el señor medio ambiente! ¡Un fuerte aplauso! El señor medio ambiente fue un gran éxito. Él dijo todo lo que le había quedado atragantado. Habló de la basura, el maltrato, de la terrible suciedad y de la falta de educación de la gente. Todos escucharon al señor medio ambiente con mucha atención. Y nuestra obra fue increíble. Pero lo mejor de todo fue descubrir que a través de la comunicación podemos expresarnos y decir lo que pensamos. Mi sueño ecológico es que todos hagan lo correcto. La basura en los cestos y no en el suelo, en las calles, en los mares y tampoco en los ríos. Así el mundo sería mejor y me sentiría muy feliz. En la experiencia que nos compartió Ellen Victoria de Río de Janeiro, nos ayuda a entender por qué es tan importante estar informados y conocer los problemas que enfrentamos en el lugar en donde vivimos. Así es. Así es. Y para que nos quede más clara la importancia de la información, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Qué les parece? ¡Sí! Muy bien. Se trata de completar una frase que está en la página 137 del libro de formación cívica y ética de tercer grado. Perfecto. Ahí la tenemos en pantalla. Sí. Ahí está. Está el título. Completa la frase. Perfecto. Yo quiero intentar. A ver. La primera parte de la frase dice... Para que podamos reflexionar y dar solución a los asuntos que nos afectan, es necesario contar con... Espacio, confiable y verdadera. A ver, ¿cuál será la palabra que nos falta? Bueno, las palabras que tenemos como opción son todas y todos, escuchamos y respetamos, decisiones colectivas, información. Entonces, a ver, pues yo creo que la palabra que hace falta en ese espacio es la palabra información. Muy bien, Mariana. Tienes una palomita. Muy bien. Yo continúo con la siguiente parte de la frase, que dice de la siguiente manera. Para ello, podemos buscar distintas opiniones sobre un tema y tomar nuestro propio punto de vista. Aquí, si se dan cuenta, no hay que agregar ninguna palabra. Ah, es cierto. A ver, seguimos. Cuando, espacio, participamos, espacio, opiniones o propuestas y tomamos, espacio. Ay, ay, ay. Y las palabras que nos sobran son... Todas y todos escuchamos y respetamos decisiones colectivas. Niñas y niños, ayúdenos en casa. Ay, yo creo que en el primer espacio vacío pueden ir las palabras todas y todos. Ajá. Lo que dice es cuando todas y todos participamos... Muy bien. Las siguientes palabras que van en el espacio en blanco. Ay, qué será, qué será. Ay, está muy fácil, Mariana. Escuchamos y respetamos. Muy bien. Bien, entonces, nuestra frase dice así. Cuando todas y todos participamos, escuchamos y respetamos opiniones o propuestas y tomamos, la última palabra que nos queda es... Pues, decisiones colectivas. Así es. La ponemos en el último espacio que está en blanco. Exacto. Gracias, niñas y niños, nos ayudaron muchísimo. Sí, entonces, este fragmento dice... Cuando todas y todos participamos, escuchamos y respetamos opiniones o propuestas y tomamos decisiones colectivas... Esto fortalece a cada una y uno de nosotros y nuestra comunidad. ¡Ay, sí! ¡Qué buena frase, maestra! Es muy clara, ¿no? Sí. Niñas y niños que nos acompañan desde todos los lugares, ¿qué opinan de la frase? ¿Creen que es claro el mensaje? Ay, sí. ¿Sí? Sí. Sí, dicen que sí. Estoy segura que así es y que les ha causado un gran interés este tema. Seguro que ya están pensando en los problemas que viven cotidianamente en el lugar en donde ustedes viven, ¿verdad? Así como en las personas a las que pueden recurrir para obtener mayor información. También yo me imagino que estarán pensando en qué libros, revistas, periódicos y otras fuentes pueden obtener más información al respecto. Ay, sí, la verdad es que sí. Yo ya quiero empezar a investigar más acerca de esto, ¿no? Sí. Sobre las inundaciones que sufrimos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Allá por mi casa no se imaginan cómo se pone la situación cuando llueve. Sí, me imagino. Y coincido contigo, Mariana. Es muy importante tener información al respecto, saber cuáles son las causas que provocan esta situación. De esa manera podemos pensar en las distintas soluciones que existen para resolverlo. Ay, sí. Creo que las niñas y los niños quieren compartir con nosotros sus ideas. ¿Quieren escucharlos? ¡Sí, vamos! Vamos. ¿Por qué es importante informarse de los problemas ambientales de tu localidad? Para tratar de solucionar el problema lo más pronto posible. Para darnos cuenta de lo que sucede y así poder resolverlo. Porque así podemos evitar ese tipo de problema. Porque si no ese problema se puede hacer más grande. Porque hay que saber lo que pasa en nuestra comunidad. Para saber qué medidas tomar y empezar a cuidar. Para conocerlos y poderlos evitar. Con la información con la que cuentas, ¿cuál sería la problemática ambiental más urgente que se debe de resolver en tu comunidad y por qué? La contaminación del aire provoca que nos salga de los ojos y nos retos. Ríos contaminados. ¿Por qué? Porque se desborda y se inundan las casas. El mal uso del agua porque la desperdician demasiado. El agua, porque sin el agua nosotros no podemos vivir ni la naturaleza y también los animales, les afecta mucho. Eso sería todo. Basura, porque se contamina el aire y se tapan las coladeras en época de lluvia. Que los vecinos no levantan las heces de sus mascotas porque provocan enfermedades y causan mal olor. Exceso de basura en las calles porque cuando llueve, se tapan las coladeras, se inundan las calles y huelen mal. ¡Ay, qué bueno que escuchamos sus ideas! Porque así nos damos cuenta de que ellas y ellos saben muy bien la importancia de contar con información verdadera y confiable sobre los problemas ambientales. Así es, Mariana. Las niñas y los niños entienden muy bien por qué la ignorancia es un gran enemigo a vencer. Como dijimos al principio, porque la ignorancia es la madre de todos los males. Exactamente. Y entonces, ¿el conocimiento sería la madre de todos los beneficios? ¡Sí! Sí, Mariana, yo creo que sí. Contar con información nos permite tomar decisiones y realizar acciones que valoramos como positivas y a favor del medio ambiente. Además, tener acceso a la información es nuestro derecho y debemos ejercerlo, ponerlo en práctica. Así es, ¿saben qué? Yo creo que a mi mamá le va a encantar toda esta historia. ¡Ja, ja! Ya quiero llegar a la casa para platicarle. ¡Ay, sí! Muy bien, Gloria, que le platiques eso a tu mami. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir, Mariana? A ver, podemos ahora escuchar y ver este video. ¿Qué tal? ¿Les parece? ¡Vamos, vamos! A ver, vamos con él. ¡Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes cumpliremos la misión! La Madre Tierra es nuestro hogar, reducir, reduzar y respirar. ¡Por el planeta debemos trabajar! Mares, desiertos, bosques, lagos y manglares, agua, aire, tierra, plantas y animales. ¡Cantemos juntos esta canción, todos unidos sin distinción, chicos y grandes cumpliremos la misión! ¡Salvar la tierra, que es nuestro hogar, reducir, reduzar y reciclar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita canción! ¡Me encantó! ¡Tiene buen ritmo! Y ¿saben qué? También tiene muy buena información. ¡Ay, y como dice una frase que mi mamá me dijo algún día! Y que según esto lo dijo un señor griego llamado Sócrates. ¡El conocimiento nos hará libres! ¡Exactamente! ¡Ay, pues muchas gracias, Maestra Marina! Y muchas gracias, Lora, por venir el día de hoy. ¡De nada! ¡Adiós, amigos! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La información es clave en la solución de los problemas. En la clase Formación Cívica y Ética de tercer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con Ciencias Naturales de tercer grado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, pero antes, ¿saben qué? ¡Ah, pues una pausa activa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Adiós, niños y niños! 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 ¡Adiós, niños y niños y niños! ¡Suscríbete al canal! Comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.